En nombre de la Comisión Dominante Permanente del Portebreo 25 de Mayo y todos nuestros compañeros que hoy visitamos en la ciudad de Salto estamos muy contentos por el seguimiento aquí el señor Intendente, el doctor Ricardo Alessandro y acá, como verá doctor, está parte de la tripulación del buque insignia que allá en el año 2022 en la determinación de recuperar nuestras Islas Malvinas estamos a bordo del portaviones 25 de Mayo nuestro querido Navío, que fue el buque insignia y que tuvo una descendencia total en el operativo Rosario el 2 de abril para recuperar nuestras Islas hoy estamos acá porque esta comisión de homenaje permanente hace muchos años que convoca a todos sus tripulantes para seguir, como decimos nosotros, en nuestro corazón seguir navegando en ese buque y así, hermanados, seguir dándole el fuego a la llama de la causa Malvinas y cuando en nuestro camino de que nosotros estamos totalmente convencidos nosotros que somos la historia viviente nos topamos y con mucha alegría con gente que nos abre la puerta y que nos dice bienvenidos veteranos de guerra nosotros solamente vamos a agradecer en este acto lo que venimos haciendo siempre y agradecer agradecer primero por estar vivos agradecer por llegar a esa edad tener esta hermandad que tenemos entre nosotros y también agradecer a Dios y a toda la gente que nos hace sentir que siempre somos bienvenidos cosa que no pasó en el año 82 pero ahora tenemos la suerte de estar viviendo así que, muchachos gracias a Daniel Pujolini, nuestro hermano como siempre está siempre con nosotros y se va con su familia a todos los viajes donde nosotros estamos intentando acercarnos así que, nosotros le vamos a dar un fuerte aplauso a la ciudad de Santa que tenemos a nuestra mano que tenemos que abrir la puerta y como decirlo que podemos entrar y que somos bienvenidos muchas gracias a la invitada a la invitada bueno, buenas noches ¿qué puedo decir? si lo ha dicho todo vos ¿viste? por supuesto contentos de que estén en salto y hagan de cuenta que salto en su casa por eso estamos muy bienvenidos acá estamos muy contentos sobre todo con lo que dijiste que en el primer momento todo esto que ahora tiene trascendencia y que tendría que tener más trascendencia todavía tendría que ser el hecho uno de los hechos más significativos de la historia argentina que tiene que ser así ¿no? porque hubo muchos hermanos que quedaron allá y muchos hermanos que escucharon y yo los felicito a todos ustedes por venir y por seguir juntándose pero en el primer momento escondido y ahora sí le estamos dando lo que realmente se merecen gracias por venir a Santos Santos me da a disposición de ustedes dijo que podamos humildemente serles útiles a ustedes Muscolini tiene muy buen trato con nosotros y nosotros por los excombatientes de Marvina tenemos una sensación muy especial un sentimiento muy especial porque lo vivimos yo con casi 70 años lo viví muy de cerca muy de cerca lo viví y sufrí mucho estaba del seminario en un rigorífico cerca de Santos Ramallo y veíamos todos los días le escuchábamos a la radio todo el día y sufrímos mucho en ese momento y esperábamos que a lo mejor hubiera tenido otro resultado pero las cosas son así las cosas no se hicieron a lo mejor no se tendría que haber hecho pero servido para que todos ustedes se reúnan y para que todos ustedes sigan viviendo la llama tengan la llama viviente de todo lo que realmente puedan enseñar y puedan transmitir a las distintas comunidades gracias por escucharme y bienvenido a Marvina de Santos Buenas horas en nombre de nuestra comisión y en manos de Juan Castro y Daniel Bucolini le van a entregar y a Valdito Perrito también de nuestra comisión le entregan al señor intendente de este cuadro esta foto de nuestro buque insignia para que siempre esté en donde sea el despacho y que se acuerden de la municipalidad y el mismo edad de la participación de la municipalidad de Salvo muchas gracias gracias a ustedes por esto lo vamos a tener en el despacho un cuarto aplauso gracias a ustedes un aplauso que se acuerda 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 ¡Suscríbete!